Muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a otro video para el canal. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer una compartida o una prueba de velocidad entre estos dos dispositivos. Por un lado tenemos el Samsung Galaxy A30 que vemos en esta parte y contra el contrincante del Samsung Galaxy A30 en este video va a ser el iPhone 6. Dos equipos completamente diferentes, de años de salidas muy notorios y también con unas diferencias muy grandes. Por lo tanto vamos a comparar la prueba de velocidad entre ambos dispositivos. Y vamos a verificar que las tareas del día a día o las aplicaciones del día a día, ¿quién es más rápidas ejecutándolos? Si el Samsung Galaxy A30 o el iPhone 6 que ya lleva muchos más años en el mercado que el Samsung Galaxy A30. Así que bueno, vamos a comenzar con la parte del encendido, vamos a ver quién de los dos inicia primero. Así que vamos a comenzar con la prueba del encendido en 3, 2, 1. Vemos que empieza a la cabeza el iPhone 6, logra mostrar primero la manzana y por segundo, con unos segundos de diferencia, empieza el Samsung Galaxy A30 mostrando el logo. Y vamos a ver quiénes inician mucho más rápido. Por el momento ya va en la parte del logo de la compañía, el Samsung Galaxy A30, ya ha mostrado el logo de Samsung y vamos a ver el iPhone 6 si logra entrar primero. Y bueno, por unos segundos de diferencia ha entrado completamente el iPhone 6. Son unos segundos muy diferentes pero que se ha mantenido en el dispositivo. Ahora vamos a desbloquear el Samsung Galaxy A30 y empieza a iniciar con las aplicaciones del sistema. Mientras el iPhone 6 pues ya las tiene cargadas, no tiene que empezar a cargar completamente nada. Mientras el Samsung Galaxy A30 primero tiene que empezar a cargar las aplicaciones. Así que bueno, vamos a comenzar yo creo que con la primera aplicación que ocupamos todos el día a día, que es el marcador, para poder realizar llamadas. Así que vamos a comenzar con la primera aplicación. Vamos a cerrar las que estén en segundo plano. No tenemos ninguna y vamos a comenzar con la primera. En 3, 2, 1. Y vemos que por unos segundos llega a ganar el iPhone 6. Vamos a salirnos y vamos a pasar con otra aplicación. La segunda vamos a abrir la tienda de aplicaciones en los dos dispositivos. La Play Store en el Galaxy A30 y la App Store en el iPhone 6. En 3, 2, 1. Vamos a ver quién carga primero. Por un momento llegó a ganar el Samsung Galaxy A30. Fueron segundos de diferencia, pero que ha logrado cargar un poco más rápido el A30. Vamos a salirnos de la tienda de aplicaciones. Vamos a abrir el apartado de mensajes. A ver quién logra abrirlo primero. En 3, 2, 1. Y logra abrirlo el iPhone 6 mucho más rápido. Vamos a abrir otra parte del dispositivo. Vamos a buscar un juego en nuestros dispositivos. Vamos a abrir lo que sería el Subway Surfer. Un juego muy común. Y vamos a abrirlo los dos al mismo tiempo. A ver quién logra cargar más rápido este juego. Vamos a abrirlos en 3, 2, 1. Y ha abierto un poco más rápido en el iPhone 6, pero vamos a ver quién lo termina de procesar en un tiempo mucho más rápido. Aquí ya empieza a cargar el Galaxy A30, pero ya está empezando a correr en el iPhone 6. Vemos que ya empieza a cargar un poco más rápido el iPhone. Le saca la cabeza, pero empieza a iniciar primero en el A30. Mientras, aquí en el iPhone nos ha salido una publicidad. Nos dice que toquemos para jugar. Vamos a salir del juego. Y vamos a abrir otra aplicación en lo que serían estos dos equipos. Vamos a abrir el Maps por Google Maps en el Galaxy A30. Y mapas en lo que sería el iPhone 6. Vamos a abrirlos los dos al mismo tiempo en 3, 2, 1. Y vamos a ver quién carga mucho más rápido. Vemos que vamos a darle a quién permitir, pero nos ha cargado más rápido en el Galaxy A30. Vamos a salir de estas dos aplicaciones, de los mapas, para salir. Y vamos a entrar a lo que sería YouTube. Otra aplicación bastante común en el uso día a día. Vamos a abrirlos al mismo tiempo y vamos a ver quién abre mucho más rápido. Vamos a abrirlos los dos al mismo tiempo. 3, 2, 1. Y vamos a ver quién carga mucho más rápido. Y ha ganado lo que sería el Samsung Galaxy A30. Ha entrado mucho más rápido al menú. Ha cargado los videos mucho más rápidos. Y vamos a ver si logran cargar mucho más videos. Vamos a salir de estas dos aplicaciones y vamos a regresar a la primera aplicación que hemos abierto en el dispositivo. Vamos a dar doble clic aquí en el botón y vamos a regresar al teléfono a ver si no se han cerrado las aplicaciones. Por lo que vemos aquí, la primera aplicación sigue abierta sin ningún problema. Vamos a abrir la segunda que teníamos abiertas en el dispositivo. Que era la tienda de aplicaciones. Y vamos a ver si sigue abierta en ambas cosas. Y creo que por lo que vemos en el Galaxy A30 no lo ha hecho. Se ha actualizado. Mientras en el iPhone 6 sigue el proceso abierto. Como estamos viendo aquí, pues claramente la ha mantenido ejecutando en el segundo plano el iPhone 6. Vamos a pasar con la siguiente aplicación. Que tenía la tercera aplicación que hemos abierto. Que fue el apartado de mensajes. Vamos a ver. Ambas la lograron conservar. Vamos a pasar a la siguiente aplicación. Que fue Subway Surfer. Vamos a verificar si Subway Surfer sigue estando abierta en ambos dispositivos. Y la ha abierto un poco más rápido en el iPhone 6. Se ha mantenido. Me parece. Vamos a subir un poco el brillo en el dispositivo. Porque se ve un poco apagado. Pero lo que estamos viendo es que estamos viendo que en el iPhone 6 se logró mantener. O logró recuperarse mucho más rápido que en el Samsung Galaxy A30. Esto estamos hablando de un juego que requiere un proceso de RAM. Mucho más complejo que es lo que sería una tarea del día a día. Como sería el apartado de la aplicación de mensajes. Como estamos viendo aquí. Bueno pues. Vamos a salirnos del juego. En ambos dispositivos. Y vamos a abrir. Me parece que es la última aplicación. Vamos a abrir mapas. Nos falta mapas y YouTube. Vamos a ver si mapas sigue abierto en ambos dispositivos. O en cual se actualiza. Estamos viendo que ha abierto más rápido en el iPhone. El iPhone hasta el parecer ha logrado mantener abiertas todas las aplicaciones. Ejecutándolas en segundo plano. Y eso que tenemos una diferencia mucho mayor. Es lo que sería la capacidad de memoria RAM. De la cual estamos hablando. Vale entonces pues es una diferencia yo creo que notable. La cual nosotros debemos de tener conciencia. Pero estamos hablando de dos dispositivos. Que tienen muchos años de diferencia entre sí. Y aún así el iPhone 6 logra dar batalla. En un dispositivo del 2019. Vamos a salirnos. Y de las dos aplicaciones. Y vamos a abrir la última de ellas. La cual era YouTube. Vamos a buscarla aquí en el marcador. De lo que serían los dos dispositivos. Y vamos a abrirlas al mismo tiempo. A ver si los dos dispositivos logran mantener abierta YouTube. O se actualiza. Así que vamos a abrirla. Y vamos a verificar. Por lo que veo. Al igual se sigue manteniendo un poco el iPhone 6. Logra mantenerse. Mientras que al Galaxy A30. Le cuesta un poco volverla a abrir. Pero no tanto como para actualizarla nuevamente. Así que bueno. Vamos a regresar al juego. A ver si sigue abierto. Vamos a abrir Subway Surfer. Vamos a abrirlo nuevamente. A ver si siguen los procesos abiertos. Normalmente esto suele ser más en lo que serían juegos. Como porque requieren más requisitos del dispositivo. Como sería memoria RAM. Y muchos más procesos. Como son gráficos de la GPU. Batería. Entonces pues. Vamos a salirnos. Y pues. Hemos terminado con el video del día de hoy. Pues son dos dispositivos muy diferentes. De fabricantes. Que seguimos viendo a la cabeza. Hasta el día de hoy. Por un lado tenemos a Samsung. Y a otro como vemos a Apple. En estos dos dispositivos. Pues nada. Espero que les haya gustado el video. En las cuales pues. Ustedes sacan sus conclusiones. Hay puntos a favor. Y puntos en contra. En cada uno de estos dos dispositivos. Y ustedes toman la última decisión. Para ustedes. Cuál fue el ganador. De este test de velocidad. Recordemos que son dos dispositivos. Con diferencias en hardware. Y en software muy diferentes. Y tanto de año. También hay una diferencia muy notable. Y pues nada. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así. Pueden comentarlo. Para ustedes. Cuál fue el ganador. Comentarlo. Dejar un like. Compartirlo. Y suscribirse. Y pues. Nos estamos viendo en el próximo video.